Desmintiendo las sectas, noticias de las rías, red iberoamericana de estudios de las sectas, que informa, forma y ayuda, para que usted no sea engañado. 3. Destituida la presidenta de Corea del Sur por corrupción a favor de una líder sectaria El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha confirmado la destitución de la presidenta Park Geun-ye por considerarla cómplice en el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias que ha conocido este país asiático. Según publicaba Info Católica el pasado 10 de marzo, el veredicto ha sido anunciado por la jefa en funciones de la máxima autoridad judicial del país, Lee Jung-mi, a las 11 de la mañana de ese día en una audiencia que ha sido emitida en directo para las televisiones del país y que ha ratificado el juicio político de la Asamblea Nacional del pasado diciembre. Retiramos a Park Geun-ye del cargo, dijo Lee Jung-mi, la presidenta en funciones del tribunal a la audiencia. Sus acciones traicionaron la confianza del pueblo. Se trata de una violación grave del derecho que no puede ser tolerada, agregó. Los ocho jueces que forman parte del Tribunal Constitucional Surcoreano han considerado a Park culpable de haber participado con su amiga íntima y confidente Choi Son-sil en un delito de extorsión a más de 50 grandes empresas del país para que donaran unos 62 millones de euros a dos organizaciones dirigidas por Choi así como para lograr privilegios académicos para la hija de Choi. Park Geun-ye, de 65 años y que fue elegida presidenta de Corea del Sur en el año 2012 ha sido igualmente declarada culpable de permitir que su amiga se entrometiera en los asuntos de Estado sin ostentar ningún cargo público. Tras esta decisión adoptada por los ocho magistrados que se han reunido todos los días para deliberar desde la última audiencia que tuvo lugar el 27 de febrero Park Geun-ye pierde su inmunidad y se enfrentará a un interrogatorio fiscal y posiblemente a una orden de detención. Park pertenecía a un culto liderado por Choi, quien ostentaba un poder chamánico sobre la presidenta y creó un grupo secreto conocido como Las Ocho Hadas para gestionar el poder desde las sombras. La historia sería increíble si no estuviera apuntalada por pruebas. Choi dicta a Park las directrices que van desde su vestuario a cuestiones trascendentales como la política con Corea del Norte. El examen de los ordenadores de Choi por una cadena de televisión nacional ha demostrado que corrigió y supervisó importantes discursos presidenciales y recibe informes clasificados. Otros medios aseguran que está detrás de políticas económicas, de defensa y diplomáticas. La intrahistoria es aún más tenebrosa. Choi es la hija de Choi Ta-min, el líder de una turbia secta llamada Iglesia de la Vida Eterna que defiende una confusa mezcla de cristianismo, budismo y chiondoísmo local. Se casó seis veces, utilizó siete seudónimos y se autodeclaró como futuro Buda. Con toda la actualidad católica.